Bueno, sigo enganchada con lo de la policía y la detención. A fin de diciembre del 2023, la legislatura de la provincia hizo una modificación a la ley 14.258 del Código Procesal Penal, pero únicamente si podrán ser demorados ciudadanos, tanto en la dependencia policial hasta que se constate su identidad, solo y solo si hubiera sospecha o indicios de hechos, como decía yo antes, sin recordar que esto figuraba en la ley. Bueno, si está corriendo alguien y hay una persona que dice, no sé, me robó, me agredió, lo sé, bueno, hay un indicio, después tendrás que ver si la persona que dice eso realmente lo dice con fundamento o no, pero esto realmente me parece que tienen que mirar, me parece que el gobierno de una provincia tiene que mirar esto. Bueno, está Mónica, bueno, vamos a conversar con la diputada Mónica Fein, que bueno, ha sido nuestra intendenta dos veces, y ha hecho, emitido un trabajo, un proyecto, en realidad, sobre un tema que también está dando vuelta, que es los terrenos en Puerto Norte, terrenos muy deseados para los negocios. Mónica, buen día, gracias por atendernos. Buen día, María Elmiña, un gusto hablar con ustedes. Gracias, igualmente. Primero, una cosita, no es la primera vez que escucho sobre la policía que se excede, pidiendo, en este caso ayer fue en la Gurruchaga, pidiendo documentos indebidamente, ¿no? Y me parece que hay que poner el ojo allí. Sí, por supuesto, María Elmiña, me parece que eso es muy importante, así como nos gusta y queremos la actuación policial, y cuando vemos en la calle nos alegramos de que tenga presencia, obviamente tiene que ser en un marco de respeto institucional y de derechos, ¿no? No es necesario llevar el documento. Los que somos más grandes lo sabemos, desde que recuperamos la democracia no es obligación tener un documento encima, ¿no? Pero claro, yo decía, y en un día como hoy, Mónica, 30 de octubre, en donde, insisto, los que hayan votado o no votado al doctor Alfonsín, pero era un festejo, porque volvíamos a respirar con libertad. Efectivamente. Volver a esas cuestiones, que seguramente debe ser que el gobierno tiene que ser más claro con la policía, tal vez debe ser eso, ¿no? Pero me parece que hay que mirarlo. Bueno, pero yo te llamaba para otra cosa, para esto de los terrenos en zona norte. ¿Vos emitiste un, no sé si un proyecto de ley, para que pasen a la ciudad? Sí, efectivamente, María Elmiña. Esos terrenos vienen desde hace mucho tiempo, todos sabemos que gran parte de los terrenos que hoy tenemos han sido ganados, terrenos nacionales, inclusive ganados por la ciudad a partir de distintos mecanismos. Algunos logramos donación de terrenos en su momento, otros obligamos en convenios urbanísticos a que nos donaran terrenos para que fueran espacio público, es decir, uno del gobierno nacional, otros terrenos que eran privados. Nunca el municipio vendió tierras, nunca. Nunca vendió tierras públicas. Ante el hecho, durante muchos años hemos intentado que esos terrenos nacionales, que están en una zona muy estratégica de la ciudad, pudieran incorporarse a la trama urbana de la ciudad. Y hubo varios intentos, de hecho, Miguel Lipsch presentó un plan general para esos terrenos en la época del gobierno de Cristina Kirchner. ¿Por qué nunca logramos acordar? Bueno, en general, las expectativas de negocio económico para los gobiernos nacionales era diferente a la mirada de planificación urbana que tenía la ciudad. Pero ahora vemos que este gobierno nacional, que nos dice que no quiere ocuparse del cordón cuneta que es de los municipios, ni del transporte público que es de los municipios, ni de educación que es de las provincias, ni de la salud que es de la provincia, decide tomar todos los terrenos nacionales que tiene en todo el país el gobierno nacional y ponerlos a la venta. Bueno, la verdad que me genera una preocupación, por supuesto, por los que conozco más, que son los de Puerto Norte, pero te iría por todos los terrenos públicos. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, si este gobierno cree que no se tiene que ocupar de las cosas que no le son propias, que done ese terreno, como han hecho otros gobiernos a los municipios, particularmente al de Rosario y a todos los municipios que lo pidan, porque tenemos tierras en Fray Luis Beltrán, tierras estratégicas, en la ciudad de Santa Fe y en todo el país, para que los municipios, en consonancia con sus consejos municipales y en diálogo con la sociedad, los incorporé en equilibrio urbano ambiental a su ciudad, que me parece que es lo más saludable, no hacer ahí un proceso de venta nacional de terreno, donde tienen muchas más oportunidades aquellos grupos inmobiliarios nacionales de alta jerarquía y no los, inclusive para el desarrollo urbano, los propios actores locales que pueden participar cuando actúa el municipio y tiene un plan más general y puede definir por partes cómo lo va a urbanizar. ¿Y qué sería la lógica, suponiendo que este proyecto se ha aprobado y no vetado por el presidente, qué sería la lógica en esta nuestra ciudad, qué debiese haber allí? Bueno, en realidad hay distintos tipos de tierras, hay que contemplar que esta venta nacional no lo contempla, el asentamiento irregular que hay en Puerto Norte, un terreno que la verdad peleamos contra un privado que se lo quería quedar, aprovechando la necesidad de las familias que viven ahí, hay que incorporar una solución habitacional a esas familias, y después hay que hacer un plan como hemos hecho con otros lugares, que defina un 40%, así es la normativa general que tiene el municipio, de donación para espacio público, y después definir los indicadores constructivos, yo diría, y siempre hemos ido a la Nación con esa idea, jerarquizando la mixtura urbana, la posibilidad de que aquellas personas de sectores medios, que a partir de créditos inmobiliarios puedan acceder a una vivienda, también estén incorporados en el proyecto constructivo, porque si no vamos a ser una ciudad de algunos sectores sociales en esa zona, cosa que no es positivo, y como se le puede dar indicadores mayores, porque está sobre el río, porque es lugares altos, la verdad que se le pueden pedir también recursos importantes para el desarrollo de la ciudad. Bueno, esas son las cosas que tendrá que discutir el Consejo Municipal, que he visto que el Colegio de Arquitectos ha planteado participar también en el debate, me parece que es la ciudad la que tiene que definir qué hace ahí. Siempre respetando un criterio histórico de cuando, diría Héctor Caballero, para irme más atrás, que defendió que los terrenos que hoy tenemos, como los parques Irigoyen, no se vendieran y que fueran parte del parque, después Biner con Puerto Norte, Lifchi, y creo que hay que seguir con ese criterio que ha permitido, tanto de terrenos privados como de terrenos públicos, construir una ciudad que, bueno, que siguiera, que mirara el río, que tenga avenida, que tenga espacio público, todas esas cosas que creo que hemos jerarquizado siempre. Me parece y tengo una gran preocupación con que el Gobierno Nacional, sin conocer ni saber qué valor tiene cada terreno, crea que lo único que tiene que hacer, como dice el decreto que sacó, es sacarse de encima y obtener recursos económicos de terrenos nacionales que no están en el uso y que, dice, le generan gastos. Bueno, me parece que qué mejor, se lo deriva al municipio y ya está. El proyecto tuyo es para todas las tierras nacionales en el país, no solamente para acá, ¿verdad? Sí, yo digo que particularmente planteo que los terrenos que tienen en Rosario se donen al municipio, porque es lo que más conozco, y pongo un segundo artículo que digo, que todos los municipios podrán solicitar que los terrenos sean donados al municipio, si así lo desean, ¿no es cierto? En este caso yo conozco el tema bien de la ciudad y me parece que el municipio tranquilamente puede hacer, porque lo ha hecho, convenios urbanísticos de desarrollo armónico en esa ciudad. En otros lugares, hay lugares también en otras provincias, me parece que deben ser los municipios. El gobierno nacional, María Elmiña, está planteando que no quiere que el gobierno nacional haga cosas que no le corresponde. Bueno, yo diría que la planificación urbana claramente lo ganamos judicialmente, cuando ahí había un puerto y fuimos a la justicia, que fue Biner, y logró decir, no, la planificación urbana es de la ciudad. Bueno, la planificación urbana es de la ciudad. Entonces, que don esos terrenos para que sea la ciudad la que defina qué hacen esos terrenos. La última pregunta, ¿ya están viendo el presupuesto? Estamos viendo el presupuesto, se está discutiendo en la comisión de presupuesto, han venido varios funcionarios a explicar, y bueno, en las próximas semanas seguramente habrá dictamen sobre el mismo, porque bueno, estamos el 30 de noviembre, terminan las sesiones ordinarias, debería en este tiempo llevarse al recinto y tratarse el presupuesto, o si no llegamos a extraordinarias en diciembre. Pero espero que podamos hacerlo antes del 30 de noviembre para poder cumplir con el objetivo de discutir el presupuesto nacional. Viene a mi cabeza, y Aerolíneas, salieron dos dictámenes, ¿verdad? Tres, María de Mía. Un dictamen que firmó la Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical, el bloque de la Unión Cívica Radical, que plantea la privatización de Aerolíneas sin ningún condicionamiento al gobierno nacional, cosa que puede vender por aviones, desguazar, directamente vender. Un dictamen de Unión por la Patria que plantea no privatizar ni hacer nada con Aerolíneas, dejarla como está. Y un tercer dictamen que nosotros acompañamos, de Encuentro Federal, del radicalismo que formó el nuevo bloque de Democracia por Siempre, de la coalición cívica, que plantea que, más el esquema YPF, que Aerolíneas puede incorporar capital privado, manteniendo al Estado su mayoría accionaria. Que nos parece que es un esquema que, mire, hablando de Alfonsín, propuso Alfonsín en su momento, que la verdad no lo acompañaron, y que creo que hubiera sido muy positivo, porque en esto de estatizar y privatizar todo o nada que venimos de hace mucho tiempo, ha sido muy costoso y negativo para nuestro país. Mónica, como siempre, un placer conversar con vos, ¿eh? Igualmente, María Niña. Gracias. La diputada nacional Mónica Fein, presidenta del Partido Socialista.